A los seguidores tanto de Danilo como de Leonel, ¿de dónde viene el asunto este de los problemas tanto de Danilo como de Leonel? ¿Ustedes recuerdan en el 2004 cuando salió Hipólito Magilla del gobierno que entró Leonel, que Danilo era el encargado del gabinete? Lo que es Gustavo Montalvo, no, Serramundo Heralde que es el ministro administrativo de la presidencia. Eso era Danilo, el encargado de poner y quitar los gobernadores a través de decretos, que era él, porque Leonel en ese entonces estaba enfocado en su macroeconomía. Eso era viaje, viaje y viaje. Leonel allá y Danilo aquí poniendo gobernadores y ministros. En ese entonces secretario de Estado o secretario de las diferentes instituciones. En un viaje que tienen Leonel y Feli Bautista, a final del año, casi llegando a 2006, le dice Feli a Leonel, mira, tú te estás enfocando en la macroeconomía y Danilo haciéndote la zapata y tú trabajando arriba. Cuando él te saque la zapata, tu edificio se va a derrumbar. Para sí mismo se lo dijo, según me informó un amigo que sabe de la conversación. Cuando lleguemos a República Dominicana, reúnete con Danilo, porque de todos los gobernadores, 17 son de él y los ministros, todos son de Danilo. O tú no te has dado cuenta de eso. Así mismo le dijo Feli Bautista a Leonel, cuando Leonel llegó al país, se reunió con Danilo y le dijo, ¿qué es lo que tú has hecho? Fulano, fulano, fulano. José Luis Cosme era el gobernador de nuestra provincia en ese entonces, que era de Danilo en ese momento. Lo puso Danilo Medina como gobernador. Cuando salieron de la reunión, Leonel le dijo, voy a poner todas mis gentes en las gobernaciones y los secretarios serán míos. Y en un solo decreto se llevó todos los gobernadores de Danilo y todos los secretarios de Danilo. Y ahí salió Danilo Medina del gobierno de Leonel Fernández, acusándolo de corrupción, donde el más corrupto en ese momento fue Danilo Medina, porque le puso a todos los gobernadores a espalda de Leonel Fernández. Pero eso no está tipificado en ningún lado. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué nombra sea corrupción? No está tipificado que porque nombren ciudadanos o funcionarios de la corrupción. Pero espérate, siendo el presidente de Leonel... Puede ser de lealtad ante el presidente. Bueno, pero fue un desleal ante el presidente. Ah, pero no corrió. No, no, pero que lo acusó de corrupción y por eso fue de que la excusa de irse de novia. Juan Carlos, el licenciado Guillermo de Sánchez está aquí en representación de Alexis... Me va a boicotear tú el tema. No, no, no. ¿Eh? Vamos a... Déjalo que culmine el comentario que hace siempre. Entonces, de ahí es que viene el asunto de la enemistad de Danilo y Leonel Fernández, cuando Leonel le quitó a todos los gobernadores, los secretarios que tenían en ese entorno. Era que eso ya lo había dicho. Pues bien, el licenciado Guillermo de Sánchez ya en representación de Alexis Victoria, a la fundación, en el laboratorio que preside Alexis, para aclarar la situación del comentario que te hiciste hace unos días y para que dé una explicación pública sobre el asunto. Yo me deviene con el derecho a réplica. El derecho a réplica es todo el mundo. Diera adelante. Gracias, Rolando Fidias, Carlos. Nosotros venimos aquí en nuestra calidad de abogado. Ah, en calidad de abogado. No de político ni de fundación. Precisamente siendo uso de un derecho constitucional, el derecho a réplica. Resulta que en este programa, pero en las cápsulas deportivas, el licenciado Juan Carlos Hidalgo, el pasado lunes, emite algunos comentarios sin base legal y sin base de hecho. Y que lógicamente saben ustedes que tanto la empresa como Juan Carlos pueden ser objeto de una demanda por difamación e injuria en virtud de lo que establece la ley 6132. Nosotros, pero no venimos en ese sentido. Venimos solamente a hacer uso del derecho a réplica. Dime, dime. No es cierto que los medicamentos de la empresa Victoria Yeh, que los vendedores de la distribuidora de medicamentos no venden, son los que se dan en los hospitales. Los medicamentos que se han dado en los hospitales de Río San Juan, de Cabrera, del Factor, del Seguro Social, del Antonio de Japón, de tres veces, del Hospital de Alihabete, cuatro veces, son medicamentos que se adquieren, que se consiguen en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, la literatura es inglés. Entonces, estos medicamentos, igual que la Fundación Cruz Riminián, se consiguen para paliar la situación. Viendo el estado en que está República Dominicana, donde en los hospitales no hay medicamentos, no hay de nada. Entonces, el que tiene estas relaciones, lo puede conseguir y lo distribuye o lo da o lo dona a los hospitales. Entonces, ¿cuál es la política para dar estos medicamentos? Estos medicamentos para que no se comercialicen o para que no pueda haber la posibilidad de comercializarse. Tienen fecha de expiración de tres a ocho meses. Cuando tienen ocho meses, se esperan por lo menos dos meses para entregarlo, para que tengan seis. Se le informa, se le dice, se le avisa automáticamente, siempre se han dado con la prensa presente, de que este medicamento o estos medicamentos es para la distribución de inmediata para que no necesite. Si se deja almacenado, lógicamente, entonces no tiene razón de ser. En el hospital, no importa la cantidad de medicamentos que se lleven, a las dos semanas, no hay una pastilla. Porque este es un hospital de carácter regional. Ok, pero ¿qué es lo dañoso? Porque no vamos a hacer ahora una historia de qué hace el hospital. Me está preocupando. Me está preocupando. Yo tengo derecho. Sí, pero fue una excepción. Sí, pero ¿qué es lo dañoso? Vamos al grano. Fue una excepción. Excusa. Y eso fue lo que dañó. Pero yo no le he mandado. Excusa. Y si me quiere demandar, ¿me puede demandar? Ya no te he hablado. No, no, que amenazó con demandar. Y si quiere demandar, puede demandar. Está en el derecho. Nosotros, usted está haciendo uso de un medio de comunicación. Vamos a permitir, Juan Carlos. La ciudadanía está ahí. Vamos a permitir, Juan Carlos. Los medios de comunicación. Juan Carlos, vamos a permitir que haga el derecho a réplica, pero la historia va a ser grande. Automáticamente, Fidias, usted habló. Derecho a réplica significa, no es que usted venga a boicotearnos. Usted habló, permítame que yo hable. Eso es lo que ha hecho a réplica. Habla del daño que se hizo. Entonces, la empresa Victoria Yee, que recibe una certificación en el 2014 como la principal distribuida de calidad, se ve afectada cuando se dice que los vendedores, cuando los medicamentos ya no los pueden vender porque la fecha está vencida, ahí es que dan. Entonces, aquí hay competencia con una empresa. Una competencia fuerte. Y eso es dañoso. Entonces, lo que estamos aclarando, primero, el daño que le hace esto a esta empresa, y segundo, que eso es falso. Fue la fundación o la empresa que lo dio. La fundación o la empresa. Porque dice fundación, Alex y Victoria, todo el dedico. Usted dijo, usted dijo, yo hablé de la fundación. Que los medicamentos que ya no se venden, que dan. Que la fundación de Alex y Victoria. Los medicamentos ya no se venden, son lo que se dan. Pero usted lo está dando noticias de empresa o de fundación. Mi hermano, no me sentando la palabra fundación. El señor Alex y Victoria es un empresario de la medicina. Un empresario. Y hace daño a la distribución. Pero hiciste mención a los vendedores, que ya cuando no venden los medicamentos, son los que dan. Entonces, él tiene una empresa. Sí. Él tiene una empresa. Entonces, eso es dañoso. Pero yo creo que hay que asumirle, Juan Carlos. Porque los medios, no sé cuál es la experiencia que tienen los medios. Si te ha ido la cabeza. Si usted tuvo su derecho constitucional de hablar, permita mayoritario al mío, que prácticamente finalizo. Porque solamente vinimos a hacer esa aclaración. Probable. No es verdad. No es verdad que los medicamentos que da la fundación tienen nada que ver con la empresa. Pero no están vencidos a la mayoría y no tienen un mes para vencimiento. A eso que nos hemos referido. A eso que nos hemos referido. Licenciado. Que esos medicamentos, ya expliqué. En su gran mayoría están vencidos y están jugando con la salud del ser humano. A eso que nos hemos referido. Y le estamos diciendo a la ciudadanía que esos medicamentos no los tomen para que no vaya a tener una contrada. O vayan a afectar a la salud o que se vayan a morir o que vaya a poner... Para conocimiento suyo, licenciado. Porque usted habla sin causa de conocimiento. Yo he visto medicamentos, licenciado. Óyase. Yo lo he visto. Yo me bebo un medicamento vencido y usted sabe cuál es el efecto. Que si me va a curar, no me cura. Sencillamente. Ahora bien, usted ha visto la fílmica de los medicamentos que hemos entregado. Lo primero que se le dice es cuándo se vence. Cuándo se vence cada medicamento. Se entrega con un inventario de precio, tiempo de caducidad y para cuántas personas. Y los reciben siempre. Inclusive, en una ocasión, los reciben el gobernador en el hospital. Siempre lo han recibido los directores y ellos reciben los medicamentos. Ven su fecha de caducidad.